Un donto está danzando más Este amor es la igualdad Un deseo Grito no morar ¿Por qué? ¿Por qué lleno con toda mi alma? Sin tu amor he perdido la calma No puedo evitar que un dolor me está haciendo llorar Un dolor, un dolor Un dolor, 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 un dolor en el alma Por su interés y actividad Un dolor, un dolor 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 Un dolor, un dolor